La Feria Nacional Potosina Puedes acompañar desde un postre hasta con los salados, es muy versátil, lo puedes usar ahora sí que de acuerdo a tu creatividad y a tu gusto. Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestro stand de pan de elote artesanal Mijú. Hacemos pan de elote natural con elote fresco del día. A la gente le ha gustado porque es artesanal, no tiene conservadores, combina muy bien con café, con chocolate. Nuestra empresa empezó con esta, la salsa clásica, una salsa macha de chile de árbol, ajo, ajonjolí, sal y especias con aceite de soya, muy rica, con un sabor con mucho carácter. Aparte por los elementos que tiene el aceite de oliva, es buenísima para el organismo. Una mantequilla clarificada, mantequilla sin lactosa, sin caseína, sin agua, sin las bacterias de la leche, magnífica para cocinar a altas temperaturas. También en la expo agroalimentaria se pueden encontrar productos libres de químicos, productos para la piel, para el cabello. Por ejemplo, aquí tenemos unos jabones. Hacemos jabones artesanales de leche de cabra. La leche de cabra como tal es promotor de colágeno, nos ayuda a mantener la piel visiblemente más joven, nos ayuda a hidratar profundamente la piel. Tenemos nuestro rancho, producimos leche, queso y también los jabones. Nuestro producto es un producto elaborado 100% a base de miel de abeja, con extracto de propóleo, eucalipto. Ayuda y sirve para refrescar la garganta, torre seca y garganta irritada. Todos los productos que tenemos son 100% elaborados con miel de abeja. Nosotros traemos el producto ya tostado desde la comunidad. Y ahorita como es tiempo de feria, pues tratamos también de que los visitantes vean un poquito del proceso de nuestro café. Entonces aquí tenemos el molino, donde cuando empezamos a moler en las mañanas, pues toda la nave se aroma a cabecito rico. Es muy bueno, porque mi café, mi única intención es que cuando tú lo pruebes, te transportes o recuerdes cuando te tomabas tu cafecito con la abuelita, con la mamá, allá en el rancho. Y luego para todos los amantes del mezcal, aquí estoy con unos productores de Villa de Guadalupe. Que bueno, ahorita ya nos están preparando una margarita y nos va a decir cómo se hace. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a toda la afición, a toda la audiencia. Este es el mezcal El Séptimo, es hecho en Villa de Guadalupe. Se llama El Séptimo de su proceso de fabricación, el último paso de la degustación, que es El Séptimo. 100% potosino. 100% potosino, agave salmiana, hecho con manos mexicanas y directo para el mundo. Un mezcal reposado y tiene tres destilados, pues tiene menos grado de alcohol, es muy suave y es muy fino. Pues que para todo mal, mezcal y para todo bien también. Y para cualquier remedio, litro y medio. Esta es otra de las novedades de la Feria Nacional Potosina. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y enterarse de todos nuestros eventos y atracciones que tenemos para todos ustedes.